El Centro Emanuel está ubicado en Colonia Valdense y trabaja hace más de 60 años promoviendo una cultura del cuidado de la vida para todas las personas y el ambiente. Acercamos la naturaleza a los espacios de encuentro y convivencia a través de los sentidos, el juego y la reflexión, compartiendo el trabajo agroecológico que realiza el Centro Emanuel. Proponemos recorridas guiadas, lúdico-educativas, por los distintos espacios verdes y sectores de la granja, con posibilidad de vivir un campamento educativo agroecológico. La propuesta se adapta a las necesidades de los diversos grupos. Contamos con habitaciones para 30 personas y servicio gastronómico local y de estación. Vení a vivenciar la naturaleza en comunidad. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!